El ejército de Estados Unidos disparó directamente para dispersar a la multitud. Así es como consiguieron su objetivo. Les vimos disparar directamente a la gente. A lo lejos, vimos cómo mataron a cinco o seis personas. Incluso dispararon a una niña. Estados Unidos nos lo prometió todo. Nos dijeron, vamos a calcular cuántos sois, llevaros a un lugar de la terminal y sacaros a un lugar seguro, o protegeros en cualquier sitio. Nos dijeron, os vamos a salvar sin duda. Pero solo nos estaban engañando.